...poderosa, gloria a Dios, la sierva de Dios. Sierva de Dios poderosa, amén. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. Aleluya. Yo soy el hermano Miguel Martínez. Al cielo de la casa de las cinco fuentes. He's in charge of the house of the five fuentes. It is a privilege for you preaching here today. To give you all the honor and glory today. Because we're alive and we have health. And that's why we're in debt to Christ's honor. Let's stand up as we pray. Y mientras estamos orando. Usted ponga la mano para acá. Su mano derecha. Y ore para aquí. Dios le ama a usted. A través de estos labios. Y este hombre. Y no sea el hombre. Sea el Espíritu Santo. Amén. Te llevamos alabanza. Levantamos adoración a su nombre, Jesucristo. Porque usted es autor y consumador de todo lo que hay en esta fe. Gracias, mi señor. Por todo lo que has hecho hasta este último día que hemos estado. Hasta este momento, Padre Santo. Porque cuando usted venga en su voluntad. Porque cuando usted venga en su voluntad. Esperamos que todos los que estamos aquí. Faltamos con usted, Jehová. Para su gloria y su honra. Y en el nombre de Jesús. Pero a lo que usted viene, Padre Santo. En lo que usted viene. Nosotros seguimos haciendo. Tu perfecta voluntad. Alabándote. Y adorando su nombre. Por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Te damos gracias. Porque usted administra. Cada uno de nuestros corazones. Porque usted con espada o de fío. Penecerá nuestras vidas. Dando una palabra de poder y de autoridad. Que emplea nuestros oídos. Y haga efecto. Con poder y autoridad. En el nombre de Jesús. Y que el Espíritu Santo. Bendiga a cada uno de mis amados aquí. En esta hora. En el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos. Ahí mismo. Agarre su Biblia. Keep up your Bibles. Rapidito. Vamos ahí. El tema. La alabanza y la oración. This theme is praise and worship. Usted. Notaron algo hoy. Notaron algo hoy. El pastor trajo un sinnúmero de alabanza. I don't know if you noticed today. But the pastor had a cookbook. O praise songs today. Yo creo que es una alabanza que fueron asignadas por el pastor. I brought some songs and some worship songs. Unos corrinos. And we're assigned by the pastor also. Por eso no me lo sabía alguno. Pero seguimos haciendo la batalla y la oración. Tenemos el hermano Rege. Todas unas alabanzas. Y el tema de hoy es alabanza y adoración a Dios. ¿Cuántos están gozando? I'm going to praise the Lord today. Y en ese mismo gozo vamos a pasar al salmo. Uno cincuenta. Salmo ciento cincuenta. El seis. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Y mira lo que dice el seis. Todo lo que respira. Alaba a Jehová. Todo lo que respira. Alaba a Jehová. Vale, le damos gracias en esta hora. Por darnos el privilegio de respirar. Te damos gracias Jehová. Por las impulsiones que ustedes oen en esta Biblia. Gracias a Jesús. Porque lo llevaremos a cabo. Todos los días nuestra vida en el nombre de Jesús. Gloria a su nombre Jehová. Gloria a su nombre Jesús. Gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes estar así. Puedes estar así. ¿Y qué tan importante? La alabanza y la adoración. Es que en ese momento. En ese momento. Hay presencia de Dios. There is the presence of God is there. Cuando uno alaba. Y adora. Y you praise. Usted está moviendo. You're moving. Al Señor a que. Entre en este lugar. I encourage the Lord to come in the presence of the Lord. Usted acaba en el Espíritu Santo. ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo? How many in the Holy Spirit? With the Holy Spirit. O sea, usted lo da. You brought in. Estos cuatro paredes como hablábamos el hermano. These four walls. La presencia del Espíritu Santo debe estar en ese templo. En ese templo. The presence of the Holy Spirit has to be within these walls in this temple. Porque somos morada de Dios. Templo de Dios. Y todo lo que respira. O sea, él dice. Todo lo que respira. Alaba a Dios. Él lo dice. El templo. Él lo dice. El edificio. It doesn't say the building. Dice. Todo lo que respira. He said. Alaba. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Entonces nosotros tenemos que entender algo. So we have to understand one. Que somos creados para alabanza y adoración a Dios. Porque lo dice la palabra. Pero de esa manera. Perdón. Pero de esa manera. But in that manner. No puedo confundir. We cannot mix up. Lo que son las canciones del mundo. With what the songs of the world are. Y las alabanzas. And the worship songs of God. Muy diferentes. It's very different. La música del mundo. Al enemigo se la está cantando. They're singing it up through the enemy. A él le está dando la reverencia. They're giving all the reverence to the enemy. Pero las alabanzas se las está dando a Jehová. Que es el que nos daba con vida. Who is the one that brought us my voice. To this place. Amen. Y es el que te tiene totalmente sano. Es el que te provee. Es el que te bendice. Es el que te ama. Es el que te ama. Es cuando tú le tocas. Él responde. Es el que cuando tú le tocas. A él tú le estás alabando. A él tú le estás adorando. A él tú le vas a adorando. Pero ¿cuándo uno alabra? So when we worship. Todo el tiempo. When children worship all the time. Y cuando estás pasando. Situaciones. Tú tienes que alabarlo ahí. When you are going through situations. You should worship it there. Es difícil. Es difícil. Porque si estás perdiendo un ser querido. Because if you're losing. One of your beloved. Members of your family. Tienes que alabar a Dios. You still have to worship. Porque ¿quién es tu fortaleza? Porque ¿quién es tu fortaleza? Cristo. Cristo Jesús. Dice que en la alabanza. It says that in worship. En la adoración. En la adoración. Hay presencia de Dios. La presencia de Dios está ahí. Y si hay una presencia de Dios. ¿Qué va a pasar en tu situación? Dios va a estar presente. ¿Por qué tenemos que orar? ¿Por qué tenemos que llevar una alabanza a Dios? Para que Él esté presente en nuestra vida. En nuestra vida. En nuestra situación. Alabanza. Adoración. Trae la presencia. Trae la presencia. A nuestras vidas. Of God. To our lives. ¿Presencia de quién? Whose presence. De Jehová. Jehová's presence. ¿Y quién te va a ayudar? Jehová. Jehová. Manda a su Hijo. Jesucristo. Y si son Lord God. O Lord Jesus. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Vamos a pasar a Salmo 100. El 4. Es por el Salmo 100. Verse 4. Salmo 100. Verse 4. Estamos usando. La tecnología. Estos son muchos versículos. Salmo 100. Verse 4. Ok. Entrar. Enter. Por sus puertas. ¿Con asión de qué? Con asión de gracia. Por su hatio. ¿Con qué? Con alabanza. Alabarle. Bendecir. Su nombre. Él dice entrar. Usted entra por aquí. Porque aquí nos estamos reuniendo. Come in here because we're getting together. Pero podemos ir al parque. Pero we can go to the parque. Y en medio de cuando comencemos en la misma entrada del parque. Right in the entrance of the parque. Comenzamos. Con alabanza. Worshipping. Puedes cogir a un puerto. Y abrimos la puerta. Y abrirnos la puerta. Comenzamos a alabar. And we start worshiping. No se trata del lugar. It's not about what place you are. Se trata de cuando vayas al cometido. A tu misión. When you go to that mission. Abras la puerta. You open the doors. Entres. You enter. Con alabanza y adoración. With praise and worship. ¿Por qué? Why? Porque lo dice la palabra. Because the word that says that. Amén. No lo digo yo. Lo dice la palabra. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? What does it say? Con alabanza. Alábales. With praise. Bendecir. Praise. Bless. No. Bless his name. Amén. Oiga. Listen. ¿Cuántas veces usted bendiza a Jesucristo? How many times do you bless the Lord Jesus? Porque siempre lo bendizamos nosotros. Because he always blesses us. ¿Y ese? Think. ¿Cuántas veces usted bendiza a Jesucristo? How many times do you bless the Lord Jesus? ¿Cuántas veces usted bendiza el nombre de Jehová? How many times do you bless the name of the Lord Jesus? ¿Cuántas veces usted bendiza al Espíritu Santo? Or the Holy Spirit. Allá hay un fallo. There is a failure. Somos. Creados para la base de oración. We have created for praise and worship. ¿Quién nos dice? Bendecí su nombre. And he says, bless his name. Entonces tenemos que añadirle eso en la mochila de nosotros. We have to use that hat to our back. Échale la mochila. Throw it in your back. Y camine. And walk. Bendiciendo a quien? Blessing who? Te bendigo a Jesucristo. And we bless the Lord. Te bendigo Jehová. We bless your Lord. Bendigo tu reino. We bless his name. Bendigo tu santo. Bendigo tu pueblo Israel. Bendigo Jerusalén. ¿Usted sabe qué está haciendo? You know what you're doing? Usted está llenando su sac. Mientras usted está bendiciendo al Padre. Al Hijo. Y al Espíritu Santo. Usted se está bendiciendo. You're blessing your own son. Cuando usted saluda a su papá. Cuando usted saluda a su papá. You say hello to your mother. Le dice bendición papi. So hello. Hello papi. Bendición mami. Hello mom. Y ella viene y le dice. Dios te bendiga. They say. God bless you. Bye. Pero no todos. Dicen. Dios te bendiga a mi papi. But nobody. Not a lot of people say. Dios te bendiga a mi papi. 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 Alabarle, adorarle, bendecirle. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? ¿Cuál es su nombre? Aleluya, gloria a Dios. Mire, ese salmo, el 100, entrar por las puertas con alabanza y adoración, eso es algo especial. Pero yo le quiero enseñar algo más que el Señor me mostró. En medio de esto de alabar. Vamos a buscarlo en hebreo, por favor. En hebreo. Por favor. Hebreo. Gloria a Dios. ¿Quién vive? 13, 15, perdón. Hebrews 13, 15. Hebrews 13, 15. Así que ofrezcamos, ¿cuándo? Siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza. By him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continuously. That is, the fruit of our lips giving thanks to his name. Es decir. So that means. Frutos de labios. Que confiesan. That confess. Su nombre. His name. O sea, que el alabanza usted confiesa su nombre. So with praise, you're confessing his name. Usted comienza a alabar su nombre. You start to praise his name. Porque la boca tenemos el poder de bendecir. Because with our mouth, we have the power to bless or to curse. Y en este caso. And in this case. Él nos dice. It's delicate. Alabanza. Praise. Y con nuestro labio. With our lips. Bendecir. Giving thanks. Oiga. Listen. Es decir, frutos de labios. Que confiesan su nombre. Frutos de labios. Que confiesan su nombre. Te adoramos a Jesucristo. Y we praise the Lord Jesus. Te adoramos a Jesucristo. We praise you, Lord Jesus. Gloria a Jehová. We praise you, Lord Jesus. Por donde está saliendo eso? Where's that coming from? Por el camino. Through our lips. Por lo que dice ahí. That's what it says there. Amén. 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 Y. El Espíritu te va a bendecir. And the Holy Spirit is going to bless you. Por no, no, no lo perdiwa. Or didn't he bless you here? Cuando comenzamos a labios. And we start crazy. El que vino a desanimar. Y who came with a dumb rock rock. El que vino con el problema de su casa. Who came with a product from his house. Por su situación económica. Por su situación familiar. Su situación patrimonial. Su situación económica. O. Su situación en la escuela. En el trabajo. Póngale el nombre que sea. Mientras usted entra por ahí. Comienza a lavar. La presencia de Dios. Comienza a ministrar. Ya se va todo eso tu mente y tu corazón. Porque Dios está medicándote. Porque Dios está medicándote. Amén. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso a Cristo. A Cristo. Gracias. Busquen Juan 4.23 por favor. Let's go to John 4.30. John 4.30. El tema es. Acuérdense que. Alabanza y adoración. Remember that the theme is to praise and worship. Dice la palabra de Dios. The word of God says. Más la hora viene. Y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre. But the hour comes when the true worshipers will worship the Father. En espíritu. En espíritu. Y en verdad. And in truth. Porque también. Because. El Padre tales adoradores busca. That's what the Father. Truthfully looks for. Que le adore. That will worship. Que le adore. Que le adore. That will worship. Hermano. ¿Cómo podemos adorar? Es un acto lindo. Brothers. How can I worship you? Todo lo que respira. May everything that breathes. Alaba a Jehová. Praise the Lord. Es una bici chica tan lindo. It doesn't say. Whoever sings. Todo lo que respira. Everything that breathes. Alaba a Jehová. Praise the Lord. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Praise the Lord. Si usted lo puede cantar. Te voy a decir algo ahora. I'm going to tell you something. Pero antes de concluir este versículo. Analize. Piense. Analyze this and think. Trabaje aquí. Work in your heart. Mas la hora viene. But the hour comes. Y ahora es. And now is. ¿Cuándo es? When is that? Ahora es. Now is. Y a veces usted dice. No. Sometimes you say no. Déjalo después. I'll just sing some other name. Más tarde le va a un. Maybe I'll worship him some other name. Ya que tenga tiempo. Maybe we're going to have more time. Ahora es. Now it is. ¿Quién vive? Cristo vive. Christ. ¿Y a su nombre? Gloria. We all adore. Porque vive Cristo. Es que tenemos que adorar. Christ lives. That's why we have to worship. Y alabarle. And to praise him. Y si somos obedientes en alabanza y adoración. And if we are obedient in praise and worship. La gloria de Dios. La gloria de Dios. Desciende. And descends. Te toca. And he will touch you. Y te llena. And it will heal you. Y te limpia. And it will cleanse you. Y te sana. And it will heal you. Si tú lo crees. If you believe that. Tienes que creerlo. You have to believe it. O sea. No es cualquier alabanza. It's not just any worship. Es que tienes que poner el corazón. You have to put your heart. Es que tienes que poner tus pensamientos. You have to put out your thoughts. Y luego. And then. Afiras tu garganta. You are trying to refine your voice. Porque esto no se trata. De cantar. Esto se trata de adorar. This is about worship. Esto es el más lindo que cante. Esto es el que cante con espíritu y en verdad. Que le cante de corazón a Dios. Que le cante de corazón a Dios. Con el pensamiento. Como si fuera el último día de tu vida. Dándole todo ahí. Porque Dios está viendo tu corazón. Y escudilla tu voz. Escudilla tu corazón. Tu mente. Porque quien es el Espíritu Santo. Él no está en ti. Él no está en ti. Tú no lo llevas. Él está ministrando. Y mientras está. Mientras está ministrando. Y mientras está ministrando. Está después de ti. Y sabe lo que es. Está haciendo bien y lo que es. Y él sabe lo que estás haciendo bien y lo que no. ¿Cuánto lo sabe? Cuando vas a hacer algo malo. ¿Qué haces? Y tú vas a hacer algo malo. Y tú vas a hacer algo malo. ¿Qué haces? ¿Qué tú sientes? ¿Qué te sientes? No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Y tú vas ahí. Y la tentación. Y tú quieres dar el paso. Y el Espíritu Santo dice. No lo hagas. Porque tú estás sellado con el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Usted está sellado con el Espíritu Santo. Amén. ¿Usted está sellado con el Espíritu Santo? Pues dile a Dios. Yo no he sellado con el Espíritu Santo. Señor, te doy gracias. Señor, te doy gracias. Por sellarme con el Espíritu Santo. Por sellarme con el Espíritu Santo. Porque si no estás sellado con el Espíritu Santo. tiene que hablar con el pastor para que pase al frente y usted haga la confesión de recibir a Cristo y si no hay mismo en su banca si no si quiere su pecado y reciba a Cristo en su banca porque Dios lo va a salvar si no 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 siga caminando sin Cristo y estamos Dios es Espíritu el 24 Dios es Espíritu y lo que le adora en Espíritu y en verdad es necesario es necesario que adore lo dice la palabra Dios es Espíritu y lo que le adora en Espíritu y en verdad es necesario que le adoren 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 nuestro hermano rey es un adorador y es necesario que usted adore pero no me padez a lavar usted está haciendo la adoración y somos adoradores y si usted tiene la malentía de padezse a ti y alabarle a Dios y padezse a la alabarle a Dios y padezse a la alabarle a Dios y padezse a la alabarle a Dios que son ya vistos por los demás que han pasado al frente y dan participación en adoración pero están los demás adoradores los que permanecen en la banca también son adoradores y si usted se siente adorador aunque no haya pasado aquí aquí sería necesario que usted adore es necesario que le adoren amén denle un aplauso a Cristo salmo 33 salmo 33 salmo 33 ¿quién vive? el Señor ¿y a su nombre? gloria salmo 33 ¿por qué? porque Cristo no limpió con su sangre preciosa dice el número 3 cantarle cántico sing unto him nuevo a new song hacerlo bien play skillfully tañendo con júbito with a loud voice cantarle como cantico ¿verdad? pero que cantico ¿cuál canción? nuevo nuevo a new song entonces tenemos los poritos we have these choruses tenemos alabanza que nos enseñaron de antes from before pero hay unos canticos pero hay unos canticos que el Espíritu Santo ha puesto en los hombres que están en el ministerio nuevo ahora en el ministerio de la alabanza alabanza nueva cantico nuevo yo no lo estoy diciendo lo dice la palabra cantarle cánticos nuevo y hacerlo bien como bien dañendo con júbito with a loud voice entonces yo estaba los dos días y el pastor me dijo el pastor me dijo el padre Miguel se necesita saca unos corridos y me le enseña alabanza al pueblo y ¿saben qué? yo me sentí encajorado yo me sentí como que me habían hecho así mira y no me sentí en libertad porque yo soy un adorador y yo le alabo a un Espíritu en verdad y le alabo con un corito y le alabo por las alabanzas de ahora y si Dios me toma una alabanza nueva con esa le voy a alabar y le alabo eniah amen y esa noche y el me envía un corito y el me envió un corito rysemble a mi corito y se quiero que canse este corito y se dice I want you to sing this corito y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo el cual es una cosa y el salto le hizo algo pasando algo es happening le escucho el corito le escucho el corito lo practico le practico y lo practico le practico la practico lo pude y me dijo well si empowered y le dije bueno Señor y dijeron Yo busco el otro corito Para poder meterme en la obediencia Para sujetarme Como dice la palabra Hay que sujetarse al pastor Yo me sujeté Pero el Espíritu Santo me dio un corito Me dio una alabanza Y dije Gracias Jehová Y despertó en mí Buscar esta prédica Alabanza y adoración Y ahí encuentro Todas aquellas preguntas que yo hacía Y entonces entendí Y yo estaba equivocado Que hay que darle cántico nuevo Que sí vamos a enseñarle al pueblo Los coritos Porque es necesario Porque Dios Dice Todo lo que respira Alaba Jehová Y la única forma De que usted siga Algo Sencillo Simple Es los coritos Para que esa Esa boca De nuestro cuerpo Abra y comience a alabar a Dios Porque si yo le doy una alabanza De las actuales Sus bocas van a estar cerradas Y es el trabajo Que el pastor me estaba encomendando Que quiere que usted Alabe Pero le voy a decir Como usted lo ama también Cuando usted no se sepa la canción Dice la palabra Dice la palabra Que alabemos las manos Si usted no se sabe la canción Alabanza Alabamos las manos Y si no alabamos las manos Alabamos los pies Y dice Con danza Aquí no dice Que la danza No Aquí dice Que con danza Entonces usted tiene que ser libre En espíritu y en verdad Alabar a Cristo Como el cuerpo Y el espíritu Le diga Y la niña y los niños Danzando Y brincando Y alabando Pues alabé Y alabando Que es eso Eso es Alabanza a Cristo Adoración a Jehová Que es el que no Usted no se la acogió A brinca Si el espíritu No lo está tocando Nuevase No Don't be worried What are you going to say Ops What are you going to say Mire Look Esto se echa por un lado We put this on the side I don't use a tiny one Porque Manso Y humilde Humble Y a veces Mire And sometimes Porque uno tenga Bendiciones No quiere decir Que uno es orgulloso Y que Dios le provea Que Dios le provea Que Dios le provea Y que Estás en la bendición Estás en obediencia No confundas una cosa Con la otra Porque te pongas Corbata Y un chaquetón No deja de ser humilde No deja de ser Una persona sencilla You don't stop being A simple Pero confunden El chaquetón La corbata A lot of people Confuse The jacket And the tie And they put you En un lugar In a place A different place Tenemos techo de cristal We have We have Class En que para aquí A llevar la alabanza Hay que llevar A charge Of praise La palabra Or bring it in the word Como el que está sentado ahí The same As they want Nobody is Exento Por eso es que Este es santo That's who He who is called Should sacrifice Themselves more Amen Let's go to Psalm 98 4 Psalm 98 Verse 4 ¿Cuántos se quieren ir? ¿Cuántos se quieren quedar? ¿Eh? How many want to stay here? How many want to go? Yo le voy a hacer una pregunta Pero yo estoy un poco sudado Look, I'm going to ask you a question I'm going to do a suede Cuando yo no sé piar en el mismo I used to serve the enemy Y yo estaba aquí al mundo I was in the world Yo iba a la party I used to go to the party Y yo jugo a la calle Y yo jugo a la calle Y yo jugo a la calle Y sudado Y yo jugo a la calle Y yo jugo a la calle Y yo jugo a la calle Pero Very, very suede Y tenía que cambiarme la camisa Y volví a otra música Y voy a y tal y tal Y más Y más Y volví a poner bocas Y alabando Y voy a change my shirt Again Para esos fiestas Because of those parties Y hoy estamos alabando Y estamos alabando Y yo estoy sudando Y yo dije Pues gloria a Dios Porque aquí le estamos sirviendo A Cristo Y si este sube para Cristo Subamos para Cristo Porque Dios salvó Y su sangre Derramó para nosotros ¿Cuánto le da la gloria a Dios? No siento orgullo Y vanidad No se sienta mal No se sienta mal No se sienta mal Por hacer lo que el Espíritu Santo Le está diciendo Porque si el Espíritu Santo Te quiere dar un don Porque si el Espíritu Santo Te quiere dar un don Le vas a decir que no Porque se está Diciendo ¿Qué dirán? Quítenlo a su lado ¿Dónde estamos hoy? ¿98.4? Salmo 98.4 Cantar Alegres A Jehová Toda la tierra Levantar la voz Aplaudir Cantar And sing Salmos Phrase O sea Yo no tengo Una alabanza If I don't have a worship Vaya salmo Go to salmos Y cantar un salmo al Señor I sing a song to the Lord Cantele algo lindo Sing something beautiful to me La tierra se levanta Adorando al viento soy La tierra se levanta Adorando al viento soy A quien está alabando Al rey Cristo es A quien está alabando Al rey Cristo es A quien está alabando A Cristo Mi Señor A quien está alabando A Cristo Mi Señor Es un cántico nuevo Hace ¿Quién hace eso? Pudo El Espíritu Santo Amén Pero que Pero que Te voy a agarrar la ventana Pero que Bueno Te voy a agarrar la ventana Con Jesucristo Que mira Esto que vuela Con Jesucristo Que mira Esto que vuela Se está pasando Con muchas pruebas Se está pasando Con muchas pruebas Confía en Cristo Que siempre te revela Con Jesucristo Que el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo Gloria a Dios Gloria a Dios Cántico Y si tuviera un pandero Y si tuviera un pandero Que es como dice Señor Y que dice Señor Estaríamos con el pandero Y la está Y alabando a Dios Pero Ay que lindo me vería Yo haciéndose Allá al frente Que dirán mis amigas Que dirán mis amigos Pues sabes que Ni tu amiga Ni tu amigo Te va a bendecir Te va a bendecir Cristo Te va a bendecir Dios Te va a bendecir El Espíritu Santo El Espíritu Santo Por eso es que Tienen que hacerlo Porque Dios Nos diseñó Para la base De la paz Porque Dios Nos diseñó Para la paz Todo lo que respira Todo lo que respira Todo lo que respira El ferro Lo que respira Todo lo que respira Hasta los peces Even the fish Respira en el agua La sabe Es que escuchen Cuando las aves Se están respirando Están sonando Los cánticos hermosos Y usted piensa Ahí están sonando Que bonito No sabemos si es para Cristo Porque quien alimenta Las aves El Señor Pero no podemos perder La perspectiva Que dice el Señor Aplaudir Y cantar En el Salmo 98 Por aquí yo Yo no canto Hermano No canto Hermano Yo no No soy muy avivado Y como quieres Que la presencia De Dios Esté en ti Y si no haces Nada Para provocar La presencia De Dios Oye Tienes que hacer algo Como que si Una canción Del mundo Vamos a poner Ranchera ¿Ya? Vamos a empezar Con una Mexicana Ranchera ¿Cómo es? Se relaciona Por las rancheras Y ¿Qué es algo Que puede Identificar Cuando hay Una canción Ranchera ¿Qué hace Por naturaleza El mexicano ¿Qué hace? ¿Y qué dice? Grita el olor He will cry Being crazy ¿Y qué otra cosa? Para yo decirle al pueblo Algo que Porque yo no Conozco La tradición Baila 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 Ok Entonces Si fuera Puerto Rico Y fuera una canción Del mundo Una de las cosas Sería ¡Uepa! Una palabra Que siempre Vamos a ¡Uepa! ¡Uepa! En salsa Y eso es Lo que se dice Cuando el salsa Es play Ellos expresan Algo en medio De esa canción En el medio De esa canción Entonces ¿Por qué Yo les fui trayendo A ustedes? Entonces ¿Por qué Yo les fui trayendo a ustedes? Cuando estabas En el mundo Llegaste a expresar algo A las canciones Que te llamaban la atención Y en este momento Son alabanza Y adoración a Dios Mandados por Dios Con dirección de Dios Entonces Algo tienes que decir tú Algo tienes que alabar Algo tienes que mover 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 Pero tienes que hacer algo 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 Ya Con ansia De oración Oh Praise and worship porque no